¿El hijo de Kourtney Kardashian, Mason Desec, ha tomado partido por Hailey Baldwin avergonzando el cuerpo de Selena Gomez? Luego de meses de tenerlo desaparecido del radar, el hijo menor de Kourtney Kardashian y Scott Desec, sin proponérselo, esta semana ya nos ha hecho voltear todas las miradas hacia él dos veces. Primero, como te comentamos en otro clip, el sobrino de las Kardashian se convirtió en motivo de noticia tras ser visto caminando con su padre debido a que durante este avistamiento se le pudo apreciar muy cambiadito. Y ahora el jovencito vuelve a convertirse en cliente de uno de nuestros videos, aunque por un tema totalmente distinto. En medio del interminable drama entre Selena Gomez y Hailey Baldwin, Internet tiene motivos para creer que Mason ha tomado partido declarándose Tim Hailey. Y es que aunque hasta ahora la mayoría de las personas, incluidas algunas ex amigas de Kylie Jenner y varios famosos habían mostrado su respaldo a la ex estrella de Disney, se especula ampliamente que Mason ha querido involucrarse en la controversia en curso a través de una cuenta privada de Instagram llamada Urbo y Maisy. Pese a que el menor no se ha identificado como propietario de este perfil, los usuarios están convencidos de que le pertenece debido a que en él se han venido respondiendo varias preguntas de los seguidores relacionadas a la familia Kardashian-Jenner. Por ejemplo, cuando alguien preguntó a la cuenta, Travis y Kylie se casarán en abril del 2023, como dijiste antes, esto refiriéndose a otro perfil, supuestamente también de Mason, en la que en julio del 2022 se aseguró que Kylie Jenner estaba organizando una fiesta nupcial antes de casarse con Travis Scott, Urbo y Maisy respondió, no, ni siquiera están en buenos términos actualmente. Justo con esto, en el perfil se ha divulgado algunas otras cosas a nombre de Mason, como que Kanye West no está tan distanciado de Kim como se dice, que Kendall Jenner definitivamente está saliendo con Bad Bunny y que Rob Kardashian tiene planes de mudarse a Miami pronto. Sin embargo, aunque hasta ahora el supuesto perfil del mayor de los niños de Seth Kardashian no había sido tomado demasiado en serio, hace unos días esto cambió debido a que en la cuenta se posteó algo que ha hecho estallar el internet. Resulta que Urbo y Maisy tuvo a bien compartir una diapositiva que consistía en una fotografía de Hailey Baldwin mostrando su escultural silueta en un traje de baño mientras tomaba el sol, junto a una foto pixeleada y muy poco favorecedora que un paparazzi le tomó a Selena Gomez en bikini hace algún tiempo. Esto con la canción Yomi de Justin Bieber sonando de fondo. Pero no solo eso, junto al posteo la cuenta privada aseguró que Selena Gomez lo había bloqueado, es decir a Mason, en las redes sociales y que le había dicho a Gracie Tiffy, su hermana menor, que él era malo. Y es que se sabe que Gracie es muy amiguita de Penelope Dicic, precisamente la hermanita de Mason. Así pues, los usuarios con esta declaración y el posteo no solo acabaron por convencerse de que el perfil Urbo y Maisy pertenece a Mason, sino que también a través de él, el chiquillo ha arrojado sombras sobre Gómez, lo cual pues los ha hecho estallar, y principalmente en contra de sus progenitores, por permitir o no tener control sobre lo que el jovencito hace en internet. Hace un tiempo, luego de que Mason fuese descubierto ventilando inocentemente algunas de las intimidades de su madre y tías, la propia Coney tomó cartas en el asunto eliminando la cuenta del niño, pero a la vez advirtió que había otras personas que publicaban a nombre de su hijo. Quien controla estas cuentas de redes sociales que hablan de nuestra familia no es Mason, son cuentas falsas, dijo entonces la socialite. Así que la duda está en el aire, con respecto a quién es el autor detrás de todos estos posteos. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que como lo ha asegurado Coney, esta es una de esas cuentas falsas, o será que su hijo sí ha sombreado a Selena Gómez? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.